¿Qué es el SEVITAC-D? El SEVITAC-D es una tecnología de apoyo no invasiva que permite a las personas con dificultades auditivas severas, o sea, los que no escuchan absolutamente nada, sea cual fuese su daño, percibir los sonidos. Se perciben de una manera totalmente diferente a lo acostumbrado que estamos porque la mayoría usa un audífono o usa una operación que es un implante. Acá no, acá usamos un sentido que hasta este momento no se estaba utilizando como canal de decodificación de los sonidos, que es el tacto. El dispositivo se compone en tres partes. Una es el procesador, que es muy pequeñito, tiene su encendido y apagado, la entrada del estimulador y una entrada para cargarlo como un celular. Entonces tenés una autonomía bastante importante de varios días que lo podés usar. Después viene el micrófono, que se coloca a esta altura, una para que la persona con dificultades auditivas pueda sentir su voz. Ese es otro de los impactos que tiene esto. Por primera vez el sensor siente su voz. Y los que no emiten sonido es porque nunca escuchan. Entonces esto estimuló a varias personas a generar sonido y a generar su voz. Y después el estimulador, que es un dedal, que se hace a la medida del dedo índice para que, bueno, se coloque así y a partir de ahí entra en un mundo que hasta ese momento no existía. Como yo digo, el mundo y el placer de sentir los sonidos. Una vez que yo conecto el equipo acá y me instalo, bueno, mi micrófono y todo, al encenderlo, el micrófono no es direccional, sino que toma todo el entorno, tiene un alcance de unos tres metros, que es como si fuera una audición normal. Todos los sonidos, acá no hay filtros, entonces todos los sonidos que están en el ambiente generan ondas. Todas las ondas entran al micrófono, se procesan y generan vibraciones. Y ahí está, las vibraciones son las que estimulan la llama del dedo índice. ¿Por qué tomé el dedo índice? El dedo índice tiene la mayor cantidad de sensores ápticos, que se llaman, que son los que relacionan nuestro exterior con nuestro interior del cuerpo. Lo fundamental es que estamos ayudando a cambiar la calidad de vida de la persona. Piensen en una persona que por primera vez sienta, sienta, escuche, oiga, porque siempre están con todas estas terminologías. Por primera vez el llanto de su hijo, la risa de su niño, o la palabra mamá.